Ya, despedido para que me maten otra vez Reviveme, Pedrín ¿Otos vas? Robándome al lado del tanque Digo, al lado del tanque Ahí está Ahí mismo No, no, no ¿Me estás viendo? Estoy atrás tuyo, Carlos Ahí mismo me estás pisando, me estás pisando Ahí mismo ¿Verdad loco? Atrás tuyo Ahí está ¿Y cómo yo salgo de aquí ahora? ¿Verdad cómo yo salgo de aquí? ¿Cómo yo salgo de aquí? ¿Verdad cómo yo salgo de aquí? ¿Verdad pero a diatre? ¿Te digo que me voy a quedar? ¡Ay, ajá! ¿Qué? Esperate, espera, espera, espera Esperate 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 Gracias.